Gracias por ver el video. 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 Thank you. 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 No da igual a su belleza, no da igual a su amor, pues todo lo que haces lo haces con el amor. No da igual a su belleza, no da igual a su amor, pues todo lo que haces lo haces con el amor. Mira que lindo, que lindo, que lindo es el Señor. No da igual a su belleza, no da igual a su amor, pues todo lo que haces lo haces con el amor. No da igual a su belleza, no da igual a su amor, pues todo lo que haces lo haces con el amor. No da igual a su belleza.